Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo, que venís a este canal y no pongo el cartelito del canal porque este vídeo se va a estrenar simultáneamente en todos mis canales, debido a que técnicamente afecta principalmente a vosotros como audiencia y tenéis que estar informados primero de lo que ha dicho YouTube y luego de mi opinión, porque aquí yo soy parte, debido a que yo soy criador de contenido, ¿ok? Y en el vídeo de hoy veremos la explicación que ha dado a YouTube de lo que ha sucedido, que ahora os explicaré cuál es, y os daré mi opinión al respecto, para que todo el mundo salga de aquí bien informado y que salga con la opinión que yo tengo al respecto de este movimiento, ¿ok? Lo primero que tengo que deciros ¿qué es lo que ha sucedido? os preguntaréis, pues bien, YouTube en la noche del día de ayer algo de lo cual yo avisé por Twitter, quien no me siga en Twitter que lo haga dijo que acababa de subir un vídeo avisando del cambio en la visibilidad de los dislikes en los vídeos de YouTube YouTube había dicho que como había muchos ataques indiscriminados de dislikes a diferentes creadores de contenido generados por odio o sistemáticamente porque esos creadores de contenido no le caen bien a la gente habían tomado la decisión de proteger a los creadores de contenido, sobre todo los más pequeños, de esos ataques de dislikes, ¿ok? Y como medida de protección lo que han decidido ellos unilateralmente repito, unilateralmente, que de esto hablaré ahora es que los dislikes en los vídeos no sean visibles para la audiencia solo serán visibles para el creador del contenido y para la propia YouTube o lo que es lo mismo, tú solo podrás ver el número de likes al lado tendrás un botón de dislike pero no pondrá el contador, ¿ok? Este vídeo que subió ayer YouTube nada más subirlo tenía 4.800 dislikes por 4.000 likes y en el día de hoy han amanecido con la cantidad que veis en pantalla 6.800 likes versus 19.000 dislikes una cantidad a la cual pone de manifiesto que la gente no está contenta con esto El movimiento por parte de, en este caso, Google es claro según ellos es proteger a los creadores de contenido que no tengan una personalidad muy formada porque sean muy jóvenes de estos ataques y digo principalmente estos creadores de contenido porque a mí, honestamente, siendo una persona más adulta más formada y sobre todo con una personalidad más formada todo esto de los likes y los dislikes nunca le he dado ninguna importancia y más sabiendo que hay mucha gente que sistemáticamente pone dislikes ni siquiera viendo el vídeo, ¿ok? Pero ahora vamos a entrar en lo que es mi opinión al respecto de todo esto y cuál sería la mejor solución para esto y no tomar una decisión unilateral YouTube de quitar los dislikes desde el punto de vista de que la gente no los pueda ¿ok? Pero antes de empezar con esto quiero hacer un poco de pedagogía para entender de dónde viene el tema del dislike o el like Esto del dislike o el like lo puso de moda Facebook ¿de acuerdo? con el like dentro de sus publicaciones Es algo, lo cual ahora veremos la explicación que vio Facebook Facebook dijo que la explicación al respecto de por qué no había botón me gusta no me gusta y sí que había un botón me gusta dentro de su plataforma era porque el botón me gusta venía a sustituir la expresión bueno o wow que mucha gente escribía en los comentarios y para no escribir comentarios chorras de bueno, wow, etcétera, etcétera pues dijeron ponemos un botón de me gusta Esta es la explicación de Facebook y Facebook hace tiempo dijo que no ponía un botón de no me gusta porque consideraban que cualquier persona que no le gustara el contenido debía dar una explicación de ese voto negativo y por lo tanto, si deseas poner algo que no te gusta probablemente deberías escribir un comentario para poder argumentar ese no me gusta y por lo tanto, Facebook dijo si a ti no te gusta un contenido lo escribes y lo explicas y si a ti te gusta un contenido le puedes dar like como abreviatura de ese wow, ese bueno ese es el mejor, etcétera, etcétera como apoyo al creador con lo cual aquí la explicación está lógica es bastante fácil y creo que todo el mundo la entiende ¿De dónde viene esto? antaño de forma histórica para que lo entendáis el tema del like o el dislike sale de los romanos vosotros habéis visto un montón de emperadores con el pulgar arriba o el pulgar abajo algo que ha implementado Hollywood Hollywood ha implementado este gesto como el de sigue viviendo al gladiador versus este que era el de muerte al gladiador ¿De acuerdo? Pero esto realmente históricamente no es algo cierto al 100% de hecho los historiadores de, bueno viendo diferentes tablillas y diferentes inscripciones en el propio coliseo romano saben que esto de el pulgar hacia arriba es una realidad esto era que un usuario de el tema de los gladiadores podría estar viviendo pero el gesto hacia abajo no es real de hecho se discute entre los historiadores si el tema del vivir era el pulgar hacia arriba algo que está bastante establecido pero el tema del morir había dos vertientes la primera que el emperador en vez de bajar el pulgar como hemos visto en Hollywood que eso es un invento de Hollywood se tapara el pulgar con la mano derecha y haciendo este gesto quería decir que el gladiador debía morir ¿Ok? La otra tendencia que también se mantiene en los libros de historia y sobre todo los historiadores la apoyan de una manera más entre comillas fehaciente es que el emperador mantenía siempre el pulgar hacia arriba y en el momento de tomar la decisión de acabar con el gladiador se lo llevaba hacia el corazón o el pecho marcándolo de esta manera con lo cual mantenía una tensión durante todo el combate y al finalizarlo lo finalizaba con el gesto hacia el corazón haciendo ver que el gladiador debía morir con lo cual tenemos dos tendencias históricas una es taparse el pulgar con la mano derecha y otra es llevarse el pulgar al corazón versus la versión de hollywood que es mantener el pulgar hacia arriba o hacia abajo cosa que no es real y al menos hasta el día de hoy los historiadores defienden estas teorías entonces visto todo esto que facebook aprovechó para el tema del like porque estaba muy implementado en la sociedad esto me gusta le doy like pongo el pulgar hacia arriba como habéis podido ver el no me gusta consideraba que no era algo que tuviera sentido si no venía bueno complementado con una explicación una explicación la cual en estos momentos es la misma que te está dando youtube youtube te está diciendo lo mismo si tú quieres dar like o apoyo a un creador de contenido le das like y no tienes que expresar oye me gusta no me gusta porque en el fondo la gran mayoría de la gente viene a los vídeos porque les gusta en cambio si tú quieres dar dislike le puedes seguir dando dislike pero a esa gente que fomenta el odio fomenta esos comentarios que son indiscriminados porque simplemente el creador te cae mal y sistemáticamente le vienes a atacar pues técnicamente te está forzando a que escribas un comentario para decir lo que está mal para que la gente en base a lo que tú escribas en el comentario pueda tener argumentos para decir si tú tienes o no razón como audiencia algo que me parece muy bien ¿ok? la otra tendencia dentro de esta decisión que ya las voces más conspiranoicas están llevando a cabo en redes sociales es que se está viviendo que esto es para proteger a las marcas para proteger a las marcas desde el punto de vista de cuando una marca hace un anuncio de un teléfono móvil de un coche o un state of play o un evento de videojuegos como el Nintendo Direct o los de Xbox pues si algo no te gusta para no hacer que la marca tenga una sensación de que hay muchos dislikes en ese video parece ser que hay mucha gente que dice que esto lo ha hecho la plataforma de YouTube para proteger a las grandes marcas pero esto es una teoría de la conspiración la cual todavía está por demostrar porque YouTube en su video como hemos podido ver un video que dura 3 minutos que tendréis en la caja de descripción lo único que ha nombrado es el acoso a los creadores de contenido más pequeños unos creadores de contenido los cuales se pueden ver afectados ¿ok? hasta aquí toda la explicación tanto de lo que ha decidido YouTube como lo que decidió Facebook en su momento como la versión histórica de todo esto para que todo el mundo salga de aquí formado y ahora va mi opinión al respecto de todo esto mi opinión al respecto de todo esto es que realmente YouTube no debería tomar esta decisión unilateralmente me explico yo creo que YouTube tendría que dar la opción a los creadores de contenido entre los cuales yo me incluyo a decidir si queremos que los dislikes no se vean así de sencillo yo como creador de contenido no me siento cómodo viendo que en un vídeo no tengo el contador de dislikes activo porque me da la sensación de cierta censura desde el punto de vista de la opinión de gente la cual habrá mucha que no tenga razón y venga por atacar pero habrá gente que no le gusta el contenido y le dé a dislike y por lo tanto yo creo que puede ser una ayuda desde el punto de vista de los vídeos del común de la comunidad cierto es que luego hay excepciones las cuales son ataques flagrantes pero esos ataques normalmente se pueden ver en los likes y dislikes y leyendo algunos comentarios se pueden entender de por qué eso ¿de acuerdo? con lo cual yo no creo que la gente sea tan tonta como para solo basarse en el tema de los likes y los dislikes que habrá mucha gente que sí porque tenga la personalidad poco formada porque sean muy jóvenes que sí que miren que haya más dislikes o likes y le den la razón a los dislikes o los likes sin ver el vídeo pero honestamente a mí eso no me afecta como creador de contenido que yo tengo una edad y honestamente creo que todo esto de los likes y los dislikes son una tontería que YouTube decida unilateralmente quitar la visibilidad de los dislikes para mí me genera un conflicto el cual no me gusta un conflicto que va a hacer que en futuros vídeos de este canal cuando YouTube tome la decisión de no mostrar los dislikes mucha gente diga es que has quitado los dislikes etcétera etcétera cuando yo no voy a hacer nada ni ningún otro creador de contenido va a hacer nada al respecto de esto sino que va a ser la propia YouTube quien tome la decisión por todos nosotros ¿ok? lo que pone también de manifiesto todo esto es que el tema de los likes y los dislikes a YouTube le importa bien poco YouTube en el fondo lo que valora más es la interacción con el vídeo desde el punto de vista de un comentario y el tiempo de consumo del vídeo que te quedes a verlo hasta el final algo lo cual en los vídeos de este canal que estás viendo es un éxito como os expliqué muy grande de ahí que el canal siga creciendo por el tiempo de la gente viendo los vídeos entre otras cosas por mis explicaciones que vienen a sumar a todo lo que hemos visto entre otras la que os he explicado hoy del tema de los romanos ¿ok? entonces como los que venís aquí dentro de un tiempo veréis que los dislikes desaparecen por la decisión unánime de YouTube que sepáis que yo no estoy de acuerdo yo querría tomar la decisión por mí mismo yo ya soy suficientemente mayor como para entender cuál es la situación de las redes sociales donde hay haters y fans en todos lados y creo que esta edición no va a ayudar a la larga por el motivo que os voy a explicar cuando un creador de contenido va a un vídeo suyo y no ve los dislikes y solo ve likes todo positivo todo positivo todo positivo y tiene la potestad incluso de eliminar comentarios en la caja de comentarios para dejar los que sean de su cuerda que los de su cuerda son los que realmente le interesen porque los creadores de contenido podemos eliminar comentarios aparte de los que eliminan la propia YouTube porque ponéis insultos o porque ponéis algunos comentarios despectivos los cuales el sistema detecta y envía spam ¿de acuerdo? pues bien esos creadores de contenido pues en vez de hacerles un favor le estás haciendo un flaco favor porque se hincharán pensando de que están más endiosados debido a que solo ven todo lo bueno y no ven nada de lo malo y por lo tanto se envalentarán ¿de acuerdo? o se harán más entre comillas valientes con su contenido desde el punto de vista de que no verán límites a sus tonterías estupideces comentarios los cuales no tengan ninguna censura porque los dislikes no se vean etcétera y más con la posibilidad de eliminar comentarios en la caja de comentarios podrán decir todavía más sandeces y la gente que llega a esos vídeos viendo que solo hay likes y likes y likes y likes se pensarán que esa persona puede llegar a tener la razón cuando hay muchas personas en la plataforma de YouTube algo lo cual YouTube tendría que tomar cartas en el asunto los cuales difunden las fake news difunden noticias las cuales son contraproducentes para la sociedad en la que vivimos debido a que son intereses los cuales ellos tienen para generar escándalos y visitas y eso YouTube todavía no ha tomado cartas en el asunto toma cartas en el asunto de cosas entre comillas desde mi punto de vista menores las cuales como podéis ver en el vídeo de hoy toman como decisión unilateralmente ellos mismos algo lo cual yo creo que como conclusión final deberían dejar a los usuarios de la plataforma como creadores de contenido tomar la decisión uno por uno no ellos por todos los que somos ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior por si no lo has visto y por aquí el botón de suscribirte por si no estás suscrito y yo sin más me despido recordando lo que te digo siempre separaros de esta locura de YouTube de las comunidades que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima